Título anterior de Mean and the City No quiero que se vaya, no quiero que se vaya ¡Vamos a vacinar! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esto es una multa, este sitio está cerrado Yo les recomiendo a todos ustedes que... ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Yo dije que eran ustedes nada más Y que no se mandaran Y mira lo que hicieron aquí Mira el problema que nos estamos buscando ¡Pamá! 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 ¡Y todo el tiempo! ¡Ay, qué selva! Yo no sé por qué yo les hago caso a ustedes, de verdad ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Dios mío! ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue eso? Eso fue como en el cuarto, ¿verdad? Eso mismo me iba a preguntar yo, yo no sé ¿Lo hizo que tú haces aquí? Eso mismo me iba a preguntar yo, yo no me acuerdo de nada De lo que pasó anoche Mira, ahí vienen estos dos Aléjate de mí, aléjate, aléjate ¿Qué te dejan aquí? ¿Cómo que es que somos aquí? Oye, esta es mi casa La verdad, sí, sí Esta es mi casa Bueno, chupit, yo no sé Pero si estos paris van a ser así Yo digo, presente Más a menudo Porque esto está brutal ¿Qué rayo es eso? Guindando de la lámpara ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué rayo? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Te lo juro que hay algo en ese candelabro ¿Eso es una persona? ¿Eso es una persona así? ¿Quién es ese? No sé ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Es Nari! ¡Nari! ¡Nari! ¡Nari te diste bien duro! ¡Nari te diste bien duro! ¡Ay, me rompí! ¡Me partí! ¡Me partí! Ya no sé ¿Qué tú hacías allá arriba? Eso mismo me estoy preguntando yo Chupit, ¿cómo tú llegaste a esa lámpara? Pote esto, pote esto De verdad Y es que yo me acuerdo que yo estaba Por la noche estaba Brincando paredes Y no sé Lo que sí les puedo decir, muchachos Es que En esa lámpara sentí Lo que es ser una fritura de verdad Lo único que faltaba Era que me cayera una mosca encima Y me dejara un huevito encima Ustedes saben que yo Que yo de verdad Se lo estoy diciendo Yo no recuerdo nada ¡Nada! Yo te digo una cosa ¿Qué fue lo que pasó? Yo tampoco recuerdo absolutamente Bueno, lo único que recuerdo Es que Ayer en algún momento de la noche Esta jeva Me echó la patita Chacho y me lo dio todo ¡No era ninguna jeva! ¡Me quiero bañar con cloro! ¡No! ¡Mauricio! Oye, oye bebé Para la noche no decías eso ¡Mauricio! ¡Hermano! Yo tengo un lema Para estas situaciones Para que sea un desconocido Que se lo coma un amigo Ahí está Ok Ahí está, papá Stupid Eso no es nada Eso no es nada Todo va a estar bien Lo que pasa es que yo creo que esto fue culpa De esa sangría de Betty Que esto nos explotó Y nos volvió locos Esto tuvo que haber sido De verdad que sí Porque esa sangría Carlos, ¿qué fue? ¿Qué te pasa? Carlos, ¿qué pasa? Ok, pero, 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 pero ¿Dónde está mi celular? Yo necesito que me ayuden a buscar el celular Que no lo encuentro Ok, ok, no te preocupes Esto sí, yo me recuerdo de tu celular Porque yo me acuerdo que Estábamos en el carro Sí, sí Y te llamó Linda Es verdad ¡Mauricio! ¡Me voy a llamar Freystein! ¡Ay, no me voy a llamar Quédano! Tengo una idea Dame acá Deja abrir la ventana ¡No! ¡Afuera ya! ¡Se acabó el problema! Ya, se acabó ¡Se acabó París Y ahora para el París, Carlos! ¡París! 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 Linda, Linda Me tienes que haber llamado Como mil veces Y yo no le he contestado las llamadas Está bien, está bien ¿Qué es eso? Carlos, Carlos Ven acá, ven acá Hermanos Siéntate aquí Tranquilízate ¿Ok? Tranquil Siéntate Tranquilízate Mira, le dices a Linda Le dices a Linda Que se te perdió Total Técnicamente cierto Que se le perdió Está Exacto Ella no se va a dar cuenta De nada Ahora ¡Ella! 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 ¡Ella no! ¡Ella no la va a creer! ¡Pero Carlos! Pero Carlos Tú también Tú estás borracho todavía ¿Cómo que? ¿Cómo que ella no la va a creer? ¿De qué tú hablas? ¡Ella! 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 Créeme que como si estuviera Que ella me está diciendo Que no con la cabeza Me está haciendo así Nene, por favor Mira Si Linda estuviese aquí Yo fuese el primero Que estuviese saliendo Corriendo por ahí ¡Exacto! Chupatitas Para que las quiero Corriendo por ahí para abajo Yo me hubiera derretido Y yo me hubiera Ustedes saben qué Exacto Exacto Mira Ella Ella ahora Está haciendo así Como cuando ella cruza los brazos Que dice como ¡Qué bonito! Porque ella siempre dice ¡Qué bonito! Cuando cruza los brazos Siempre que cruza los brazos Es como que ¡Qué bonito! Carlos ¿De qué tú hablas? Tú estás alucinando Yo te voy a decir una cosa Tú no puedes seguir mezclando Malta con sangría Porque mira Mira lo que te pasa Mira cómo te pone Mira está ahí Mírala ¿Dónde? Mírala está ahí Yo la veo ahí Ahí está ¿La ven? Ahí está Ahí está No hay nadie No hay nadie No está Carlos Ahí no hay nadie No hay nada Ven acá Cálmate Yo creo que todavía Estás hendido Todavía estás borracho Tuvimos una noche brutal Pero ella no está ahí Ella está ahí ¿Cómo pensan que ustedes no la ven? A mí me pasaba lo mismo Yo tenía visiones Con el juez que me divorció Que dijo que yo podía vivir Con 500 pesos Y que con eso tenía que pagar Casa ¡Ájúgalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está bien Esto es verdad Pueden ser visiones Como dice Mauricio Pueden ser visiones Porque yo a veces Tengo unas visiones De Dwayne de Rock Johnson ¡Oh! ¿Tú sabes que a mí me pasa? Nena Te entiendo Te entiendo las alucinaciones A mí me pasa también A veces yo tengo alucinaciones Con Megan Fox Te voy a decir una cosa Tú no tienes nada que envidiarle Porque tú lo das todo Todo Ok Tranquilo Mira Y eso pasa Cuando no tienes sentimiento De culpa y eso Pero Eso de las visiones Eso de las visiones A mí me dio un tiempo Chacho brutal Yo tenía unas visiones Con la doñita de Kentucky Chacho Tengo unas visiones Brutales Tacho Imagina una cosa Ok Ok Muchachos Espera un momento Espera un momento Ustedes me tienen que ayudar A recoger y a limpiar Todo lo que hay aquí Para que Linda llegue Porque cuando ella llegue de viaje Esto tiene que estar limpio Aquí no puede haber pasado nada Carlos Tranquilízate Tranquilízate Primero te tienes que tranquilizar Nosotros te vamos a ayudar Tenemos que limpiar Te vamos a ayudar Vamos a limpiar todo Dale muchachos Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Para que Linda no se des cuenta Que limpiar todo Recogiendo Recogiendo Vamos ya Vamos ya Linda va a llegar Linda va a llegar Y me va a matar Me va a matar Recogiendo Recogiendo Oye Carlos Carlos Permiso Me encontré Este gistro rojo En el cuarto Que tú sepas ¿Es de Linda O es de una jeva Que estuvo en el party anoche? No sé Yo no sé Yo tú voto eso Ahora mismo Como linda llega a encontrar Una de estas cosas aquí Tú te vas a tener que vivir Para las que vas a tener que vivir Espérate un momento Yo acabo de encontrar Una foto de mi ex Aquí Es que ella estuvo anoche De hecho Tú estuviste bailando Con ella Encima de la mesa Estuviste bailando con ella Dame el cloro Pásame el hija en la piel Dame el cloro Dame el cloro No me importa Eso es cloro No me importa A mi ex Hasta aquí llegué Mauricio 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 no Eso es cloro Pero tengo el blanco Del ojo más blanco Dios mío Oye Oye Carlos Alcohol puro Oye Carlos Cloro Quiero una pregunta Linda usa el colado El eucalistino superior al 70 No, no Lo que pasa es que Una vez iba a comprar alcohol Y no consiguió Y compró ese sin querer Lo puedes coger ¿De verdad? Sí Tacho, brother Yo le paso Estas las doñitas Los huelen Y se excitan Bien brutales Tacho Le paso esto Y a los 15 minutos Guárdame eso Te lo puedes llevar Así que tú te pones los guantes Deja ver ese guante Es que no me entra No me entra Chupit Chupit ¿De quién rayos es esto? No, no Eso no son míos Porque yo uso los calzoncillos Yo uso de superhéroes Yo me pongo Los calzoncillos Que yo me pongo Son los de Ahora mismo tengo uno De Robin puesto Y tiene una R al frente De Robin ¿Y de quiénes son estos vikis? Déjame chequear algo Son míos No tengo nada puesto Con razón Yo tenía un franquito Que yo decía Hay algo como suelto Ahí son míos Carlos Tú me perdonas ¿Te acuerdas de ellos? Yo No Tranquilo Yo me tengo que coger un break Déjame sentarme No No ¿Por qué no me puedo sentar? Porque no te vas a sentar ahí No te vas a sentar en el sofá No te sientes en el sofá Carlos Tú estás bien paranoico Ni yo que estoy loco No, no No quiero que te sienten en el sofá Carlos linda No va a saber absolutamente nada Estamos limpiando todo Exacto No quiero que se sienten Hermano Hermano Tú sabes cuántas veces Yo tuve que limpiar En casa de Mauricio Con la ex de él Antes de que él llegara del trabajo Y él nunca se dio cuenta ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Ay bebé! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te desea Es que seas Carlos Y hagas una fiesta en tu casa Y que linda se entere Y de mi maíz Ni un grano De ahora en adelante Oye gracias Mauricio Gracias Gracias Pero no quiero que te sientas en el sofá Me voy a sentar Necesitas tranquilizarte Ahora mismo siéntate aquí Deja que nosotros limpiemos toda la casa Vamos a limpiar todo ¿Tienes perce? Ella no va a saber que esto pasó Déjala perce Vamos a limpiar todo Vamos muchachos No se va a enterar Vamos 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 Ya limpiamos la casa Ya está todo bien Pero no quedó tan limpia como yo quería Pero va a ser una cosa Embaratado Ustedes están bien Bien al garete Y están bien locos ¿Sabes? ¿Por qué? Carlos y tú Linda llamado aquí Doscientas setenta y cinco veces Preguntando a ver si yo te había visto ¿Ah sí? ¿Y qué fue lo que tú le dijiste? Tú me Tú estás dudando de mí Sí Tú estás dudando de mí Sí Cuidado Tú sabes que una bartender Nunca Jamás Chotea a sus clientes Una bartender siempre los ayuda A mí ni con tortura Me hacen chotear a una de mis clientes ¿Tú quieres saber lo que yo le dije de verdad? ¿Qué? ¿Qué te leíste a ella? Que no te había visto ¡Bum! Ahí está ¿Y ella te creyó? Ella no te creyó ¿Cómo tú lo sabes? Porque ella está al lado tuyo diciendo que no ¿De qué tú hablas? Ella está ahí Te está diciendo que no ahora mismo Está ahí Mírala Está diciendo que no Carlos, tú estás bojacho No, yo te voy bojacho ¿De qué? Shupi, esto es una larga historia Lo que pasa es que Carlos tiene perce Y ve a Linda por todas partes Yo no sé ni por qué ¡Ella está ahí! ¡Ella está ahí! Mira, mira Mira, mira Aquí no hay nadie, nena Mira Yo me aseguro siempre que en esta baja no hay nadie Cuando yo entro y salgo ¿Qué te pasa a ti? Oye, pero volviendo a la llamada ¿Tú sabes lo que me dijo, verdad? ¿Qué te dijo? Me dijo, nena Yo sé que tú los tapas Pero dile Dile que se prepare Dile que se prepare Porque viro y llego ¡Uy! ¡Uy! Eso es lo que dijo Pues yo voy a buscarle Le voy a decir la verdad ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede decir! ¡Séltame! ¡No puede decir! Carlos No le puedes decir la verdad ¡Jamás! O sea, tú tienes que callar hasta la muerte ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es que es un consejo profesional O sea, de alguien que sabe de verdad Tú no le puedes decir nada ¡Nunca! Carlos, a mí no me gusta darle la razón a este puerco Pero en este caso Anoche no me decías eso ¡Oh! ¡Maldito! Tira de razón No debes decir nada Exacto Mira, Carlos Consejo de un experto con las doñitas Una vez una doñita me confundió con otro ¿Y adivina qué yo hice? Le dijiste la verdad No, no, no Me quedé callado y me la he comido ¿Viste? ¡Pero! ¡Wow! Bueno, Xupi, Xupi Tú sabes que no puedes decir nada Todo va a estar bien Limpiamos la casa No te tienes que preocupar Déjala a Perse No te tienes que preocupar ¡Ya, nene! ¡Por favor! Es que tengo Tengo el Tengo la Como la 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 Yo soy Me siento tan culpable Y es que yo hasta siento su mirada Cuando está aquí Yo siento que ella me está viendo No digas nada O sea que vas a sentir otra cosa Si le dices la verdad Créeme No, Carlos Créeme No puedes decir nada Exacto Ay, Dios mío Pero entonces ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Dígame qué voy a hacer Porque yo la siento que ella me señala Que ella está pendiente a mí Eso es lo que yo siento Calí la mano Nunca te vamos a chotear ¿Qué te pasa a ti? Betty, tú no eres de los men Oh Oh, papá Chupi, todos estamos aquí contigo Estamos contigo Todos tuvimos un party Super brutal Que no nos vamos a olvidar nunca Ah, en mi casa Va a estar brutal Yo lo dije Ustedes no debieron haber ido También Pero no digas nada No puedes decir nada Porque si es linda Se entera Por un potas al colado Yo caigo hasta la muerte Mira para ella Carlos No vamos a decir nada Todos estamos aquí contigo Además ella no está aquí Eso todo está en tu imaginación Carlos Fabricio ¿Qué? Está Está al lado tuyo Está al lado tuyo Yo te demostré que aquí no hay nadie Ok Si ella estuviera aquí Yo no podría hacer esto Porque sentiría algo ¿Te das cuenta? Y además Y además Estaría el diablo calentándome Tú sabes Se me derrite la mano Se me derrite Me estoy derritiendo Voy a morir Que eres el diablo Hola Carlos Hola Carlos ¿Qué bueno que estás aquí? Muchacho Ustedes me apoyan Me dijeron que me iban a apoyar Te vamos a apoyar Te vamos a apoyar Y estamos aquí contigo Vamos a gestar ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Yo te iba a llamar Pero entonces no te voy a llamar Porque el celular Está en el carro Y el celular le dio al botón Para bajar el cristal Y el celular Se tiró por el cristal Parece que Quería caerse Porque Y lo primero que sentí Fue que se cortó La llamada Cuando se cayó Y que el celular Cataplum Cataplum El celular Se tiró por el carro Él solo Se tiró el celular No te podía llamar Está bien Está bien Ok Ok La verdad es que La verdad del asunto Es que me preocupé Yo me preocupé Pero sabes que Yo me imaginé Que algo así había sucedido Porque yo sé que tú Tú a mí no me vas El ojo No me vas a Déjate contestarle Una llamada ¿Tú creías Que yo había venido aquí A una fiesta Y que te iba a llamar Y que tomamos sangre Y que echamos rojo Y que nos habían botado aquí Entonces nos fuimos Para casa Y nos llevamos para casa Y formamos un party allí Mauricio Mauricio estuvo con Sammy Pasaron en el año ¿Tú te crees que eso Hubiera pasado? Eso sería súper gracioso Claro 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 Porque mono sabe Pa' lo que trepa Claro Tú sabes Por favor Qué fuerte Quién se va a atrever A hacerme algo Como eso Sería más que tonto Excelente Este Vámonos Que estoy loca Por llegar a casa Y quiero que me des Y quiero que me des un masaje En todo el cuerpo Nos vemos amiguitos Amiguito Oye salí ganando Mira me quedé Con un pote de alcohol Oye Ah Espérate Espérate mano ¿Qué fue? Eh ¿Qué? Caballito ¿Qué pasó? ¿Y mi bate? ¿Tu bate? ¿Tu bate? Busquen el bate de Larry Mira Sí Ay ahí mismo Ahí mismo ¿Aquí? Sí, sí, sí Sí pero ¿Qué? ¿Calo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Qué es esto tan duro? ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Calo? ¿Ah? Pero es que Esto está como duro aquí ¿Qué? ¿Carlos Pendejiménez? ¿Se puede saber? ¿Qué demonios esto hace? ¡Aquí! ¡Carlos! ¡Chupisteria en tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Gracias!